Amigas y amigos, bienvenidos a nuestras reflexiones. Hoy tendremos la oportunidad de conversar con tres artistas exitosos que seguramente a muchas y muchos de ustedes los hará recordar hermosas canciones y épocas. Los tres tuvieron gran éxito, especialmente los 80 y los 90, por eso van a ser nuevos seguramente para los más jóvenes y aunque siguen con sus carreras, pueden hoy con más tranquilidad repasar el cambio de esta búsqueda del éxito que todos queremos alcanzar en cualquiera de nuestras actividades. Desde Puerto Rico tendremos a la actriz y cantante Nidia Caro, desde Ashland, Kentucky, a Gerardo, el ex rapero de, ¿se acuerdan? Rico y Suave, uno de los primeros rap, y vamos a comenzar con un artista canario, me refiero a canario porque es de las Islas Canarias, ganador del Festival de Benidorm en Europa, del Festival de Viña del Mar, compositor de cientos de grandes éxitos y un muy buen colaborador de causas benéficas como la Teletón chilena. Está conectado con nosotros precisamente desde su refugio en la montaña, en Gran Canaria, en España, dice que está a 700 metros de altura, donde vive con sus gallinas, perros, gatos, caballos y especialmente con sus palomas ladronas. Su nombre favorito, Palomas Ladrones, y su hobby favorito es justamente ese, Palomas Ladronas. Bienvenido a nuestras reflexiones, Braulio, ¿cómo estás? Pues encantado de hablar contigo en la distancia. Igualmente, y yo hacía mucho tiempo que no te veía y por lo tanto nunca te vi con canas y estaba recordando antes de que empezara el programa que tú con canas no me habías visto a mí tampoco. Bueno, yo sí te había visto, hace como un año más o menos me sorprendió verte sin canas, digo sin el tinte. Oye, y tú que eres un joven nacido en Santa María de Guía, en Canaria, España, ¿cómo empiezas tú en esta cosa artística? ¿Cómo te das cuenta que a ti te gusta la música? ¿Cómo sabes que vas a ser cantante? Bueno, yo empecé tocando un instrumento de Canarias que se llama timple, haciendo música folclórica en una agrupación folclórica de mi pueblo, ¿no? Y de ahí pasé a la guitarra, sin transición casi, y desde ese momento me di cuenta que me llamaba la música de forma muy poderosa, ¿no? Y parece que una influencia de tu madre es grande, importante en esto. Mi madre y mis tías competían mucho mientras hacían las labores de su casa, cantando, una cantaba un bolero en un sitio, otra en otro lugar, ¿no? Entonces tú ibas pasando de un bolero a otro, dependiendo de la intérprete, ¿no? Y como ha pasado el tiempo, tú eres más o menos contemporáneo mío, yo tengo 82, saqué la cuenta que tú tienes 78, muy cercano a mi edad, y he pasado 60 años en el mundo artístico, más o menos los mismos años que has pasado tú, o quizás un poco más. Y yo creo que hay que repasar un poco la vida, porque tenemos un panel virtual de gente muy joven que también tienen interés en obtener en diferentes carreras, en diferentes actividades el éxito, y ver cómo esto va ocurriendo a lo largo del tiempo. Por eso me atrevo a preguntarte a ti, ¿cómo ha sido este paso del tiempo? ¿Cuál dirías tú que ha sido el momento más exitoso de tu carrera artística, el que tú consideras estelar? Bueno, han habido, obviamente, cumplo 50 años, este año precisamente, de haber iniciado en la música, y hay varios momentos importantes, ¿no? Uno de ellos, lo viví en tu país, al ganar el Festival de Viña del Mar, fue un hito importante en mi carrera. El ser representante de España en Eurovisión, también en el año 76. O sea, yo creo que los momentos más importantes de mi vida, o de mi vida artística, están cerca de los festivales, de ese tipo de eventos a los que recurríamos, porque no había mucha promoción entonces, no había grandes planteamientos publicitarios en las compañías de discos, y nos íbamos a los festivales a hacer promoción. De eso sabe bastante Nidia también. Sí, bueno, ya a Nidia la vamos a incorporar luego en esto, porque tú el año 71 te ganas el Festival de Gran Canaria con el tema Mi Amigo el Pastor, el 74 el segundo lugar en el Festival de Benidorm, o sea, tú tienes razón esto, en el año 1979 ganas el Festival de Viña del Mar, tu regreso a casa era el título, y cuando uno está con todos estos éxitos, y te pregunto porque, de alguna manera tengo la, no la experiencia igual, porque yo no soy cantante, pero sí la experiencia de estar en la cúspide, en el pináculo, y de pronto la edad va avanzando y todo va cambiando. Entonces quiero preguntarte, ¿qué sentías tú en ese momento? Porque yo seguí tu historia, y tú decías que eras una persona así bastante, con un Fiat 600 recorriste todo Europa dos veces, después una noche cambiaste tu Fiat 600 por un Ashton Martin, y a la mañana siguiente el que te lo cambió, porque era una locura, te pidió que eso no podía hacerse, tiene que haber sido con algunos traguitos encima. Más de algunos, más de algunos. Había tomado una botella de Sherry con otra persona, y luego descubrí el gin and tonic, yo no sabía lo que era un gin and tonic, y me invitaron allí aquella noche, y me debí tomar como cinco, y el propietario de la casa, el dueño del Ashton Martin, estaba más borracho que yo, entonces fue el que quiso cambiar el coche. ¿Qué sentías? ¿Cómo era el momento del éxito más grande? Yo creo que el éxito es una consecuencia de un trabajo más o menos bien hecho. Entonces, honestamente, no he vivido en una nube, he estado siempre muy apegado a la tierra, no tengo esas ambiciones excesivas, en fin, no tengo conciencia de haber vivido un éxito apabullante, sino es algo como una consecuencia de la profesión, lo asumo así. Bueno, pero yo estaba leyendo la historia, no me quiero salir solamente de las canciones, el año 89 tienes una noche de bodas, que es una canción prohibida por la letra, y en 20 países hay una reacción en contra de esta historia, que es una historia real, ¿no? Sí, está basada en un hecho real, sí. ¿De qué se trata Noche de Boda? Noche de Boda es la historia de una chica, bueno, se basa en una historia que es la siguiente. Un individuo que se había casado dos veces con anterioridad, se echa una novia joven y la noche de bodas descubre que no es virgen. Esto pasó en Miami, ¿eh? Ya. Y esa misma noche la llevó a su casa, a la casa de los padres, como quien devuelve un par de zapatos que te aprietan, digamos, ¿no? Entonces, a mí me pareció tan horrible, yo supe de la historia porque esa chica era amiga de una noviecita mía, y por eso escribí la canción, por eso escribí Noche de Boda. ¿Y por qué la prohibieron? No lo entiendo todavía. Lo mismo que me prohibieron otra porque decía la palabra pantis, o lo mismo que me prohibieron una que sí, que tiene una palabra un poquito fuerte, que se llama ¿por qué hemos cambiado? Bueno, eso todavía es entendible porque esa palabra antes no se decía en los medios, pero hoy día es lo que menos se dice en todos los medios. O sea, ¿cuál dirías tú que es el gran cambio artístico entre la década del 80 y el 20-23? Bueno, lo que yo pienso es que la cosa se ha ido degradando de tal forma que mis canciones, esas canciones un poco atrevidas de entonces, un poco sensualotas, han pasado a ser canciones de cuna, al lado de lo que se escucha hoy en la radio, porque se escuchan verdaderas barbaridades. Yo oigo a mis nietos cantar algunas cosas que se me ponen los pelos de punta, porque realmente me parecen, no siquiera una cuestión de fuera de tono, me parecen groserías argumentadas desde el principio hasta el final, y no entiendo cómo eso se puede radiar, no lo entiendo. Déjame que la gente que está escuchando tu relato y que está escuchando tu historia, muchos de ellos a lo mejor ni siquiera te conocen, pero tendrán interés en preguntarte con respecto a tu vida artística de ayer, de hoy, del éxito grande de vivir ahora ahí en la montaña a 700 metros de altura. ¿Quiénes de ustedes quieren preguntar? Que levanten la mano y entonces le voy a decir a Tony Galeano, que está en Buenos Aires, Argentina. Adelante, Tony. ¿Qué consejos le da a los artistas que surgen ahora tan rápidamente en base a su experiencia? Aparte de la música, tengan otra profesión, porque la música cada vez se está poniendo más difícil, ¿no? Entonces hay mucha gente que se centra en la música y se olvida de que en un momento dado se puede acabar la gallina de los huevos de oro, por decirlo de alguna forma. Entonces yo siempre les aconsejo que tengan otra opción, un plan B. Voy a darle a otra oportunidad a alguien del panel virtual, si levanten la mano los que quieren preguntar. ¿Cuál ha sido la clave o cuáles han sido los requisitos para que él pueda alcanzar el éxito y esté donde esté en este momento? Hay montones de cosas que influyen. No solo es la canción, no solo es la voz, es el momento, son las circunstancias. Es muy complicado a veces y ahora cada vez es más complicado. Lo decía muy bien el amigo de Argentina. Hoy las carreras son mucho más efímeras, ¿no? Hay un lanzamiento muy fuerte, apoteósico, y al poco tiempo desaparecen esas personas. Algunas continúan trabajando, pero yo pienso que no hay una fórmula, por lo menos yo no la he descubierto. Ahora, yo siguiendo tu historia, me sorprendí porque hay cosas que uno no sabe, que durante la pandemia tú llegas a pesar 330 libras. No lo calculo bien, pero sobre 150 kilos, tú no eres tan grande. O sea, tú has tenido un alza, no sé cuántos kilos subiste durante la pandemia, ¿cuántas libras? No, no, llegué a pesar 270 y algo. Ah, 270, me lo pusieron mal entonces. Me pusieron 330, para que no creas que yo me equivoque, porque yo me aprendo los libretos. Me pusieron 330, dije 330, pero son 270, que es bastante. 270 son como 130 kilos. Exacto, exacto. Yo mido unos 75 centímetros, vienen a ser como 5'9", 5'10", y bueno, me sentía fatal. Me sentía fatal, y los médicos me dijeron, bueno, o te operas, o te operas. Y ya se pusieron en un tono que ya todos coincidían en lo mismo, que tenía la necesidad de operarme, y me hice la bariátrica, y afortunadamente he perdido pues como 50 kilos, que miran a ser como 100 y algo de libras. Ahí parece que tú tomas una decisión, porque tú estás en ese momento en Miami, y tomas la decisión de irte a vivir a 700 metros de altura, allá en las Islas Canarias, pero después estos mensajes, por favor. Me gusta navegar en ti, y perderme mar adentro, me mata navegar en ti, con pasión y sentimientos. No existe un código de amor, y esa es tu suerte, si no te habrían de condenar a pena de muerte. Estamos en reflexión, estoy conversando con Braulio, está la nube virtual, y preguntaba ¿qué te hace cambiar? ¿qué te hace dejar una ciudad como la de Miami para irte a las soledades de 700 metros de altura, en un lugar de las Islas Canarias, para vivir con perros, gatos, gatos, caballos, y estas palomas ladronas? Bueno, yo pienso que hay que cerrar el círculo, ¿no? O sea, ya tengo una edad, y obviamente pues la naturaleza, la biología, pues hace que, bueno, que cada vez estén más cerca del final, ¿no? Y entonces yo considero que, sin dramatismo de ningún tipo, uno debe de acercarse a sus inicios, ¿no? Y eso es lo que he hecho yo, volver a mi pueblo y reencontrarme con la gente de aquí, ¿no? Con los amigos de siempre, con mis orígenes, ¿no? Me imagino que faltarán varios, porque eso es lo que nos va pasando a nosotros en este calendario, que van cayendo los misiles al lado de uno, y uno está todavía paradito, pero ve que amigos de uno, gente muy cercana, deja este mundo. ¿Le tienen miedo a esa muerte? ¿Este, Braulio? Para nada, para nada, yo no tengo para nada miedo a la muerte. Me gustaría, eso sí, morir en algún escenario. Casi lo consigo en Puerto Rico, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, tuve un accidente en el Bellas Artes, y bueno, menos mal que no di con la cabeza, pero di con el hombro y con el húmero y me rompí todo esto. Tuve que operarme, obviamente, y además, y un amigo puertorriqueño con mucha guasa, yo tengo una canción que se llama Morir en San Juan, y entonces el amigo me dijo, ¡eh, nene, tú tanto de cantar Morir en San Juan, Morir en San Juan, que casi lo consigues, ¿no? Bueno, a propósito, entonces vamos a incorporar a esta conversación a una gran cantante, actriz de cine, de novelas, presentadora de televisión, nacida en Nueva York, pero puertorriqueña de corazón. Mamá de Cristiana y Gabriela, abuela de Lucas, su único nieto, y dice que la maternidad jamás se termina. Piensa escribir un libro con sus memorias, sigue dando conciertos, disfrutando de los aplausos y el cariño del público. Bienvenida a nuestras reflexiones, Nidia Caro. Hola. ¿Tú has escuchado toda la historia? ¿Tú sabías de este accidente que tuvo Braulio en Puerto Rico? Sí, lo supe, lo supe porque la productora que lo llevó es amiga, y qué bueno que no te muriste. Sí, tú que escuchaste un poco su historia y sus éxitos de esa década. Ustedes son casi contemporáneos, ¿verdad? Si se puede decir. ¿Cómo has visto tú este cambio artístico desde aquellos años de la década del 80, del 90, del 2000 a hoy día? Es natural lo que pasa. Obviamente uno va pasando diferentes etapas, y las etapas pues pasan también por uno, ¿no? Desde el punto de vista de alguien que nació en Nueva York, por ejemplo, yo me crié con mucha diversidad. Yo jugaba con niñitos que eran judíos, otros que eran italianos, irlandeses, que me acuerdo que los papás de los niños irlandeses eran policías. O sea, tenían... Era bien diverso, y me encanta eso. Y pienso de lo mismo en la música. Yo escuchaba música de todas partes. Todavía lo hago. ¿Y cuándo te das cuenta tú, porque es lo mismo que le pregunté a Braulio, cuándo te das cuenta tú que el escenario, el aplauso va a ser el futuro de tu vida? No sabía qué era el aplauso del escenario. Era la música. Me gustaba cantar. Yo dormía como un radio. Y me encantaba la música. ¿En quién te inspiraste? ¿En quién te gustó? ¿En quién te inspiraste? ¿Quiénes escuchabas? Bueno, de pequeña escuchaba las canciones de Walt Disney, canciones que escuchan los niños, pero ya de adolescente me gustaba mucho el jazz. Con todo lo que había en los Estados Unidos en ese momento, que era bien diverso, sobre todo en los años... En los setentas. Siempre tuve como una... Por mi papá, que le encantaban los tangos y le gastaba... Le gustaban mucho los boleros. Entonces, me gustaba la música también latina. Y dime una cosa, ¿qué importancia tuvo Eddie Miró en tu vida? Ah. Porque Eddie Miró te pone hasta un título, la muñeca de los ojos brujos. Pero porque Puerto Rico es muy chiquitito, ¿verdad? Es como una gran familia. Y cuando me vio la primera vez, que me acuerdo que fui a cantar en un show de mediodía, me miró y me dijo, ¡ay! Tú pareces una muñeca con ojos brujos, porque era chiquitita. Yo no soy muy grande. Y él es muy amoroso, una persona que quiero mucho. Y dime una cosa, Braulio. A mí me pareció que tú como que conocías un poco de la carrera de Nidia, porque cuando estuve conversando contigo... Es que él es muy querido en Puerto Rico, como te dije. Bueno, y Nidia tuvo un momento muy fuerte en España. Ganó el Festival de Benidorm, creo recordar. Tuvo varias participaciones en Benidorm, creo. Y además tuvo mucha participación en televisión. Era una persona muy querida. Y una belleza con una cara de porcelana sigue siendo igual de guapa. Gracias. Pero era mujer bellísima. El año 1974 gana la Oti también, con la canción Hoy canto por cantar. Y eso catapulta la carrera en el mercado internacional. Así que ha tenido muchos éxitos. Esto es para combinar un poco, pero... ¿Cómo te adaptas hoy día, Nidia, a este mundo que es tan distinto musicalmente y en todo sentido? Creo que Braulo y yo tuvimos la gran fortuna de empezar cuando la música estaba floreciendo de diferentes maneras. Y hemos visto cómo esto va cambiando. Y a veces incorpora, en el caso mío, yo a veces incorporo cosas diferentes, pero a veces no. Y hay público para todo el mundo, de verdad. Yo pienso que todo el mundo tiene un derecho de estar ahí donde está, simplemente porque está ahí, están pasando cosas que han provocado ese tipo de música. Una pregunta, porque en el caso tuyo, diferente al de Braulio, porque en algún momento decide ser mamá, ser pareja. Ahí hay que tomar una decisión en el momento en que uno es mamá, ahora eres mamá y abuela. ¿Cómo se combinó eso con la música? Bien difícil. Y eso lo voy a decir de todo corazón. Es muy difícil. Yo siempre quise ser mamá, siempre quise tener hijos, pero fue duro. Fue duro y yo creo que todas las mujeres en este negocio nuestro que tienen hijos han pasado por parte o mucho de esto. El viajar, el tener que tener contratos en diferentes sitios, sobre todo después que gané la OTIS, que en un día te conocen en varios países y realmente fue como un cuento de Cenicienta, ¿verdad? Pero yo pienso en mi corazón hasta el día de hoy que hice la decisión correcta. Te casaste con el productor Gabriel Suau y que tuviste dos hijos, Cristian y Gabriela. Se divorciaron después en buenos términos y tienes un nieto que se llama Lucas, así que esta es una nueva etapa de tu vida. Y seguramente de esta nueva etapa y de tu vida artística, nuestro panel virtual va a querer hacerte alguna pregunta. Levanten la mano los que quieran preguntar. María José López en Machala, en Ecuador. Adelante. ¿Cómo estás? Es un gusto estar en presencia de ustedes, grandes artistas. Mi pregunta es, como mujer, ¿cuál ha sido el reto más grande en su carrera? Mantener una vida balanceada. Como mujer tienes más cosas que haces. Es decir, tienes que ser, y sobre todo como mujer, mamá. Mis hijos me lo llevaba conmigo todo lo que pude. Sobre todo cuando iba a Chile, país que don Francisco sabe que yo adoro. ¿Tú dices en algún momento que las reglas para las mujeres no son iguales? Claro que no. En el principio no. Incluso en novelas, por ejemplo, siempre le pagaban más al protagonista varón. O sea, habían cosas que no eran iguales, que eran diferentes. Yo creo que tuvimos que luchar mucho para que eso no fuese así. No he tenido experiencias así que yo te diría que son, que me han marcado de una forma. Porque yo misma, quizás por haber nacido en Nueva York y haberme criado en Nueva York, que no eran momentos tan fáciles, aprendí. Aprendí a defenderme y a defenderme. Siempre pensé que si pierdes la dignidad, eso es lo que no se puede recuperar. También no he hablado de Paquito Cordero, que fue tu manager, que tú dices que te ha protegido mucho. Y algunas canciones con temas sociales como No te dejan nacer, que habla del aborto. Vamos a verlo después de estos mensajes. Quiso tener un hijo y se marchó a buscarlo. Revisó las galaxias, astro por astro, su mente con la niebla, se fue turbando, perdida en las tinieblas del desengaño. Habíamos hablado de Paquito Cordero, que fue el representante que la protegió muchísimo. Y estaba hablando de estas canciones, por ejemplo, de esta canción de tema social, que hablaba del aborto, No te dejan nacer. Esas canciones tuvieron contigo mucho éxito. También tuviste tus canciones polémicas como Braulio. O sea, esa canción específicamente fue cuando yo empecé a grabar en España. Y la verdad es que uno llegaba y te daban la lista de las canciones que ibas a grabar. Me acuerdo que hice Trueque. Yo tuve un éxito muy grande que se llama El amor entre tú y yo, que fue como los primeros discos en español. Y ellos tenían una canción que querían que yo grabara, que se llamaba La novia triste. Y yo logré hacer un Trueque. Si me dejan grabar El amor entre tú y yo, yo les grabo a La novia triste. Bueno, en el caso de Braulio, tiene un caso que le hace un tema a Yolandita Monge, tengo entendido, Braulio, y Yolandita Monge no la quiere cantar la canción. Era una historia un poco fuerte, era una historia de amor entre dos mujeres. Y luego Yolandita estaba buscando temas y cuando le mostré este y le dije que podía volverla una historia heterosexual, accedió y fue un gran éxito, que seguramente ni idea recuerda, que fue este amor que hay que callar. Pero en principio yo la escribí porque era una historia de amor entre dos mujeres cuando todavía no se había tocado ese tipo de temas. A mí siempre me han gustado los temas un poco escabrosos. Bueno, vamos a integrar la conversación una generación un poquitito más joven. A un ecuatoriano del barrio Orellana en Guayaquil, llegó a los 11 años a vivir a Los Ángeles, California, con su familia. Desde siempre un enamorado del baile, desde que vio Fiebre del Sábado en la Noche con John Travolta, se destacó tanto haciendo las coreografías de la época, que fue invitado a la casa de Michael Jackson en 1991. Tiene un gran impacto mundial con el tema Rico y Suave. Ese tema pegó muchísimo. Hoy está casado, tiene tres hijos, es empresario y pastor de una iglesia cristiana. Desde Ashland, Kentucky, saludamos en reflexiones a Gerardo, el ex rapero. ¿Cómo estás, don Francisco? Bendiciones. ¿Cómo estás, Nidia? ¿Cómo estás, Braulio? ¿Qué tal? Bueno, tú tienes una historia un poquitito diferente y eres de una generación posterior. Un poquito de la historia como estaba ahorita conversando Braulio. La mía fue algo de una canción que fue tan exitosa, tan grande, que alcanzar ese éxito en los próximos álbumes se me hizo casi imposible. Resulta que tú tuviste este éxito y después tú caíste en todo, en las drogas, en el alcohol, estuviste descarriado un buen tiempo. Sí, sí. El exceso de querer mantenerme en la cima de lo que el mundo considera lo máximo, el exceso de dedicarme a mi trabajo y a mi carrera, en vez de lo que está hablando Nidia ahorita, de tratar de balancear mi familia, el exceso de mantener eso que había obtenido, que nunca más lo pude obtener, ese exceso causó mi gran caída. ¿Qué es para ti o qué fue para ti el éxito? ¿Cómo defines tú el éxito? El éxito para mí ahora es muy diferente. Mi éxito, lo que más puedo decir que por fin resultó para mí es tener mi familia. Ese es un éxito que la gente no lo aprecia muchas veces. Piensa que para tener éxito uno tiene que estar en todas las revistas y en todos los lugares del mundo, pero el éxito lo veo muy diferente como lo vi antes. Nidia, ¿cómo definirías tú el éxito? ¿Qué ha significado el éxito para ti en la vida? Ay, la alegría interna en tu corazón, ese es el éxito. El éxito es encontrar esta forma en tu vida en donde tú puedas sentirte bien, sea lo que sea. Para mí el éxito es cuánto tiempo puedo pasar con mi nieto, cuánto tiempo puedo estar en una conversación profunda con mis hijos, cuánto tiempo puedo pasar cantando todavía cuando lo hago porque todavía me gusta. Ese es el éxito, las relaciones humanas. Braulio, ¿qué es para ti el éxito? ¿Cómo definirías tú el éxito? Yo coincido bastante con lo que ha dicho Nidia. El éxito debe empezar, desde mi punto de vista, en establecer una especie de serenidad en tu vida. El éxito para mí es eso, cuando uno tiene todo controlado sin ejercer demasiado control, ese para mí es el éxito. El otro, el éxito, digamos, artístico, es efímero. El éxito personal, el éxito a nivel de humanidad es imperecedero. Déjame que la nube virtual va a querer preguntarle, cada uno que levante la mano y quiere preguntar. Ok, yo quiero preguntar, bueno, el señor Braulio decía hace un rato, el éxito es el trabajo muy bien hecho, pero me gustaría preguntarle, ¿qué opina usted de acuerdo a cómo estamos en la actualidad con el tema de tecnología, viendo que una persona se vuelve famosa por volverse influencer en el internet? O sea, lanza una canción y ya de inmediato miles de personas lo ven. Bueno, el éxito ese inmediato, yo pienso también, en algunos casos no, en algunos casos se mantienen, pero pienso lo que decía antes, que es efímero, ¿no? Puedes tener una respuesta muy grande y al día siguiente nadie se acuerda de ti. Eso es lo que pasa en nuestras carreras, las carreras, tanto la de Gerardo, aunque sea de una época posterior, pero la de Nidia y la mía, se basaron en lo que antes decía Gerardo, en trabajar día a día visitando emisoras. Él dijo 60 emisoras, en Puerto Rico hay más de 150, Gerardo. Entonces, visitar las emisoras, tirar de la levita de los programadores de radio para que te programaran y demás, eso es un éxito mucho más elaborado, ¿entiendes? Ya lo de ahora es, yo tengo algunas canciones acumuladas que no me explico cómo pueden tener 15 millones, por ejemplo, una cosa así. Y yo digo, pero si yo no he hecho promoción a ese nivel, ¿no? No soy un youtuber, no soy nada. Lo único que hago es entrar en Facebook de vez en cuando. Entonces, no me explico estos éxitos tan inmediatos, tan rotundos que se dan ahora. Me parecen increíbles. Voy a preguntar a la nube virtual, ¿quién más quiere levantar la mano? Hola, buenas tardes, don Francisco, gracias por la oportunidad. Sí, la pregunta que yo quería formular, se la quería hacer a Gerardo. Su testimonio de conversión fue conocido en la industria musical, en este sentido, y creo que ya dijo algo sobre eso, pero me gustaría saber, ¿cómo define hoy en día el éxito? Tomando en cuenta de que los personajes bíblicos, luego de una conversión y encuentro con Dios, dejaron todo a un lado y se dedicaron solamente a servir a Cristo. ¿Cómo ve hoy en día el éxito comparando su carrera musical con lo que hace ahora? Yo creo que son dos cosas. Todavía sigo trabajando en la música, pero ahora más como ejecutivo y filmo artistas y me doy cuenta del propósito que tenía Dios en mi vida, ¿no? El éxito en nuestras carreras creo que es diferente al éxito en nuestras vidas, verdadera. El éxito en nuestra carrera, o sea, no hay, como decía, creo que fue Brawley, no hay fórmula para uno llegar a ese éxito, no hay fórmula, nadie la conoce, pero te puedo decir algo que sí aprendí siendo artista, que el fracaso es tratar de complacer a todo el mundo cuando eres artista. Pero el éxito yo creo que es ser lo más real posible como artista. Yo siendo rapero, yo no tengo la voz que tiene Nidia, yo no tengo la voz que tiene Brawley, yo me mantenía escribiendo y por medio de eso yo llegaba y la gente se identificaba conmigo por medio de la letra. Ese rapero es verdaderamente un poeta haciéndola al ritmo de una canción. Falta un poquitito de historia, hay que decir que te casaste con Katy Eiger en 1992, que tienes a tu hija mayor, Bianca, de 30, a Nadia, de 27, y el menor que es Gerardo tiene 21, que ya lo dije que te mudaste con la familia a Los Ángeles, pero yo quiero saber en qué momento se produce este cambio en tu vida. Porque hay un momento que se produce un cambio. Sí, sí. Y no creo que era solo uno, don Francisco, porque la gente siempre piensa que uno se convierte, se hace cristiano porque se da duro contra el suelo. Yo me he dado duro contra el suelo muchas veces, pero fue un momento de que ya una vez más me estaba yendo muy bien en mi carrera como ejecutivo. En ese tiempo se me abrieron las puertas para tratar de ayudar a los otros artistas. Y firmé a un artista muy popular que se llama Enrique Iglesias. Y una vez más vi, no sé, el amor de Dios en mi vida. O sea, me iba bien, estaba todavía en la música, posiblemente no en un escenario, pero podía aportar a lo que siempre amaba, que es la música. Fue en ese momento que decidí darle mi vida al 100% al Señor. Bueno, yo te conocí el 91 y me enseñaste a bailar. Te quiero recordar este momento, 1991. Ahí está. ¿Quieres tratar? Sí, sí, por favor. Si tú me muestras, lo importante es porque yo soy un gran alumno de baile y yo lo he demostrado esto. A ver. Aquí nomás, porque como... Aquí nomás. Sí. A ver. Eso, ahí tiene el ritmo. Sí, ya. Tiene el primero que me vuelve la cabeza. Dos ritmos, eso. O sea, va a comenzar a moverse aquí, ¿eh? El pelvis, aquí. Eh, ve, está bien. Así mismo. Moverse aquí. Ya, una vez que te vete. ¿Aquí usted quiere participar en esto? Un agente. A ver, ya. A ver, eso para la cabeza. La cabeza primero. Ya. El pelvis, aquí. Está muy bueno. Aquí no están los músculos, aquí. Eso. Ya, y ahora lo duro es esto, ¿eh? Así. Está bien, está bien. A ver. Oye, este no. No, no, aquí. Eso, para allá. Eso. Aquí, aquí. Bueno, para la primera clase está bien, ¿eh? Exacto, muy bien. Nos quedó bien. Ahí, ahí, ¿en qué momento estabas? Ahí estaba el momento de locura, don Francisco. Ahí estaba el momento de que tenía el mundo enfrente de mí. Estaba dándole la vuelta al mundo. La canción estaba bien famosa. Y uno disfrutando de ese momento. Y te digo algo. Mira, muchas veces, especialmente los hermanos cristianos dicen, ¿por qué hablas del pasado? ¿Por qué hablas de tu pasado? Ya eres una nueva criatura. ¿Por qué razón? Yo he tenido tantos lindos momentos del pasado, incluyendo este que acabamos de ver, que ese es mi testimonio. Yo quiero enseñar a la gente, mira, ese tipo, ese loco en ese tiempo, Dios lo ama. Igual que te ama a ti. Y parece que eres bueno para los negocios porque tienes un café que se llama Rico y Suave y le haces hasta publicidad. Pero mientras hablaba contigo, estaba pensando en algo que se me quedó pendiente con Nidia Caro. Nidia, ¿en algún momento, cuando fue tan difícil de manejar tu mundo artístico con tu mundo personal, con tu familia, con tus hijos, pensaste en algún momento, voy a dejar la música y voy a dedicarme preferentemente a mi familia? Sí, lo pensé. Pero pasó una cosa maravillosa. Estaba escuchando una canción que era de una artista celta que me gusta mucho, que se llama Lorena McKennett. Y entonces era una canción preciosa. Yo dije, Dios mío, ¿quién habrá escrito este tema? Porque esta es una canción de amor preciosa. Y cuando miré el CD veo que dice La noche oscura del alma, San Juan de la Cruz. Entonces me dediqué a buscar ese poema en castellano, que era aún más bonito que en inglés, mucho más bonito. Y me dediqué como por seis meses a buscar todos los poemas que hacían Los Místicos, de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa de Ávila. Y encontré unos poemas extraordinarios. Y hice un disco que se llama Amores Luminosos. Ese disco de Amores Luminosos, que para mí es una joyita, porque de verdad no es un disco comercial, pero es un disco que ha tenido una vida propia. Lo hice en Chile, lo hice en Israel, lo hice en México, en Puerto Rico. Y lo que uno hace con su música es servir, porque la gente se pone contenta. O sea, si yo puedo hacer que tú eras feliz escuchando una canción que te gusta, mira, eso es una maravilla. Bueno, en esto quisiera preguntarle, Braulio, después recorrimos varias partes de tu vida. ¿Cuál dirías tú ha sido el momento más difícil de tu vida? Los dos momentos más difíciles de mi vida fueron la pérdida de mis padres, con siete años de diferencia, yo era hijo único, y bueno, eso me marcó muchísimo, ¿no? Sobre todo la muerte de mi madre, que fue en el año 72. Esto me produjo un gran bajón a nivel moral. Me faltaba esa guía, no sabía a qué asirme, y me pareció, me sigue pareciendo una desaparición injusta. Y eso es lo que más me ha afectado a mí en mi vida, sin lugar a dudas, la muerte de mis padres. Nidia, ¿para ti cuál ha sido el momento más difícil de tu vida? Fíjate que también fue una muerte, pero fue la de mi papá. Y simplemente porque cuando él muere, mi mamá quedó viuda a los 20 años, porque él era mucho mayor que ella, y yo quedo como jefe de familia. Y ahí fue que yo fui a Puerto Rico, gracias a Dios conozco a Paquito Cordero, y me ayuda con todo. Y para mí, pero se me hizo duro, porque yo era muy joven y no sabía mucho cómo iba a ser esto. No tuve, por ejemplo, una juventud donde yo podía compartir muchas cosas con gente joven, ¿no? Porque tenía, yo decía, si yo hago esto, se me puede ir el dominó. O sea, se me va para atrás la filita, y se me va a afectar mi familia. Y yo tengo que tener la fuerza de poder llevarlos hacia adelante, ¿no? En estos momentos, pues, gracias a Dios lo pude hacer. Ya no existe, mi mamá se fue, mi papá se fue, se fue mi hermano, que era mi único hermano. Cuando tú tienes que vivir algo tan difícil, tienes que tener una disciplina. Si no la tienes, te caes. Así que entiendo que todos tenemos en común esta cuestión de tener la fe que la música nos saca de muchas cosas. La misma pregunta tengo para Gerardo. ¿Cuál ha sido el momento más difícil? Porque has hablado de muchos momentos, pero hay uno que uno marca como el más difícil. Mira, como estamos hablando ahorita acerca de que había topado fondo y lo perdí todo, fue un momento en que tenía que dejar de ser artista para que mi familia sobreviva. Y me acuerdo que esto fue dificilísimo de ir como artista a la disquera, donde me había sacado como artista, como con la creación Rico Suave, a regresar a ellos ocho años después para que me den una oportunidad como ejecutivo. Y me la dieron. Y eso, ahí tuvo que morir todo ese ego que cargaba por tanto tiempo. Desde ese momento sabía que todo era posible. Y posiblemente uno de los momentos más difíciles de mi vida. Bueno, y ahora vamos a los planes. Planes futuros. De ahí de la montaña a 700 metros de altura en las Islas Canarias. ¿Cuáles son los planes que tienes tú a futuro, Braulio? Pues seguir trabajando. Yo acabo de realizar una gira de casi cinco meses, unas 26 actuaciones. Y ahora para octubre volveré a América. También estoy haciendo un disco sin prisas. Tú sabes que ahora no tienes esa urgencia y ya no tienes que sacar una producción completa, sino vas sacando tema a tema. Y seguir viviendo. Seguir disfrutando de los buenos amigos, de los buenos momentos. Seguir disfrutando de la belleza de las mujeres, a pesar de que a uno le consideren ya un poco caduco los ojos siendo jóvenes. Sí, bueno, se me olvidó decir la cantidad de hijos que tienes con parejas diferentes. Así que eso va a quedar para otro programa. Me quedó la parte amorosa de Nidia Caro, pero no me alcanzó el programa para tanto. Pero ya sé cuáles son tus proyectos. ¿Cuáles son los proyectos de Nidia? Bueno, el año que viene son 50 años de la OTI. Yo no me lo puedo creer. Así que voy a celebrarlo el año que viene con un concierto. Espero que sea bonito. Pero ahora, en estos momentos, quiero retomarlo de mi libro. ¿Y Gerardo qué proyectos tiene? A seguir camellando, don Francisco. Aquí, a seguir firmando artistas. Acabo de regresar de Chile, ahorita firmando un artista. Y seguir trabajando en esta industria. Estoy sacando algo nuevo cristiano. Y al mismo tiempo, darle todo ese tiempo a la iglesia y al ministerio que Dios me ha dado. Porque tú predicas, dices que partiste con 12 fieles y tienes como 600. Así es, así es. Ya está, la iglesia está creciendo. Ya van a ser, ya son 8 años desde que, o sea, eso no era nada planificado. Aquí en Kentucky hay una iglesia en cada esquina. Pero Dios tenía su propósito. Y aquí comenzamos 12 personas en el garaje de mi casa. Y ahora somos como 600. Bueno, muchas gracias. Y al finalizar, las damas primero, gracias Nidia por haber estado con nosotros en este programa. Muchas gracias Braulio. Gerardo también. Muchísimas gracias. Y yo siempre pongo unas frases para el cobre. Porque en mi país, Chile, no se produce el bronce. Así que las frases son para el cobre. Y tengo dos. Dicen que los éxitos de ayer, hoy son solo un recuerdo. Y la más importante, una que yo pienso que es así, que el éxito, los aplausos y los conocidos, todos se van al mismo tiempo. Muchas gracias La Nube Virtual. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por habernos escuchado. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Espero que les haya gustado el video. Suscríbase aquí a mi canal. Llame a sus amigos para que se suscriban aquí también. Y dele a la campanita. Y les recomiendo que siga viendo mi video, porque tengo muchos videos. Sigue aquí.